Orígenes presenta ¿Cómo hacer que alguien te eche de menos? ¿Qué podemos hacer cuando la otra persona no está enamorada? Si echas de menos a alguien y quieres saber cómo hacer que te eche de menos, te contamos 7 trucos psicológicos. Antes de empezar, asegúrate de suscribirte al canal para disfrutar de nuevos vídeos sobre psicología y desarrollo personal cada semana. Empecemos. 1. Sé misterioso. Puede ser fácil quedar atrapado cuando conoces a alguien nuevo y quieres llegar a saber todo sobre ellos. Te pasas las noches al teléfono hablando de todo y de nada. Pero ten cuidado de no compartir demasiado, demasiado pronto. Puede hacer que la gente se sienta incómoda y revelar todo de ti por adelantado no les da la oportunidad de preguntarse por cómo eres. Al mismo tiempo, no hay que ser reservado. Cuando estés hablando y te pregunten algo, sé sincero. Responde lo que quieras responder con naturalidad. Compártelo justo para que quieran saber más. 2. Sé estratégico con tus palabras. De este modo, no le envías mensajes de texto constantemente y no respondes de inmediato cuando te envía un mensaje. Nadie quiere ser el que inicia el contacto todo el tiempo, así que sé estratégico en este sentido. Para ello, asegúrate de terminar la conversación primero e iniciará el contacto la próxima vez. 3. Utiliza las redes sociales con prudencia. No quieres que parezca que te esfuerzas demasiado. Si tienes algo que merezca la pena en las redes sociales, públicalo, pero no te esfuerces en parecer más importante u ocupado de lo que realmente eres. También deberías limitar la interacción con sus redes sociales. No quieres dar la impresión de que no haces nada más que estar sentado pensando en esa persona. 4. Sé independiente. Y es que la independencia cautiva a los demás. Es más, cuando estamos enamorados de alguien, resulta especialmente atractivo el hecho de que alguien sea independiente y esté bien consigo mismo. Además, no puede echarte de menos si siempre estás ahí. Tienes que darle espacio para hacerlo. El truco en este caso es aprovechar también tu tiempo, es decir, no lo hagas solo para que te echen de menos. Aprovecha para hacer cosas que te gustan y que a esa persona no le gustan especialmente. Puede ser con amigos o por tu cuenta. 5. Construir la anticipación. Haz planes para darle algo que esperar. Puede ser algo tan sencillo como ir a comer a un sitio que le guste o entradas para un concierto al que los dos queréis ir. Es decir, cuando estés con esa persona, piensa en un próximo plan que pueda gustarle y anticipate. Esto hará ver que quieres seguir pasando tiempo con esa persona y hacer cosas que le hagan sentir bien. La anticipación aumentará sus ganas de volver a verte y enseguida te echará de menos. 6. Sé memorable. Una forma segura de hacer que te echen de menos es aprovechar al máximo el tiempo que pasáis juntos para que quiera estar más cerca de ti. Sea alguien a quien merezca la pena echar de menos. Es decir, si cuando estáis juntos no hay buenas sensaciones cuando esta persona está intentando pasar un rato agradable, no hay mucho que echar de menos. Pero si el tiempo que pasáis juntos está lleno de buenas conversaciones y experiencias, entonces, naturalmente, cuando estéis separados pensará en esos buenos momentos. 7. Haz que sienta admiración por ti. La admiración es uno de los factores más potentes a la hora de gustar a alguien. Así que, si quieres que no deje de pensar en ti y te busque, lo mejor es que le muestres sin reparo tu forma de actuar y de pensar. Y es que lo cierto es que cuando alguien tiene personalidad propia y la muestra sin miedo, no solo enamora, sino que a veces provoca admiración, ya que no todo el mundo es capaz de mostrarse tal y como es. Muéstrate tal y como eres, y si le gustas, tendrá ganas de volver a verte. Siempre desde el respeto, la honestidad y la empatía hacia los demás. Es importante tener en cuenta que hay cosas que no se pueden forzar y que cada uno es como es. Por lo que si no le gustas a esa persona, no se puede hacer nada y no pasa nada. Solo significa que no es la persona correcta para ti. ¿Echas de menos a alguien ahora mismo? Cuéntanos tu experiencia en los comentarios. Si te ha gustado este vídeo, dale un like y comparte esta información. No olvides suscribirte y recuerda hacer clic en la campanita para no perderte más vídeos como este. Muchas gracias por ver el vídeo.